Y diréis, no puede tener más rincones, la casa es pequeña, de verdad, pero me los invento. Pongo postres que tenía por ahí y los pongo ahí para que haga como un poco de ambiente en las recomendaciones. Vamos a ver. Chicos, zapatillas de andar por casa me las voy a quitar porque estoy aquí. Recomendación de hoy. Ahora estamos en el boom de las series en España. Cada día la peste, vergüenza, las chicas del cable... Bueno, a lo mejor las chicas del cable no. Me refiero a que es como la edad de oro de la ficción. En España dicen muchos, otros dicen que no. Pero hay una serie que empezó todo este boom y que es crematoria. Que se produjo en el Canal Plus de entonces, que es que ya no existe, y ahora se la podéis ver en Movistar Plus. Y es de esta nueva jornada la primera gran serie que se produjo. Está basada en la novela de Chirves, maravillosa novela, y la adaptaron los hermanos Cabezudo, que luego hicieron la zona con menos éxito en Movistar. Y crematorio es la serie que mejor ha retratado la especulación urbanística de este país. Así, punto. No tenemos más que decir. Igual que lo hacía también la novela de Chirves. Pero bueno, la adaptación es maravillosa. Con un Pepe Sancho como un magnate de la construcción. Cómo crea su emporio en una especie de Benidorm. Que no se dice que es Benidorm, pero todos sabemos que es Benidorm. Cómo crea ese emporio a través de la droga, la especulación, las amenazas. Y cómo se convierte en una de las personas más poderosas de todo el Levante. Y luego cómo ese poder se hereda y cómo esas formas de actuar se heredan y se trasladan a toda una familia. Está Alicia Borrachero en un papel como su hija. Maravillosa Alicia Borrachero, una actriz a reivindicar que siempre está estupenda. Sale Juana Costa también como la amante. Una aura guerrero muy jovencita que también hace un papel. Todos los actores están maravillosos. Es una serie, un ritmo pausado, pero realmente maravillosa. Por favor, yo creo que es un momento para recuperarla. Para ver dónde estamos, pues hay que entender de dónde venimos. Y crematorio es una serie de las que venimos. Así que yo hoy os recomiendo crematorio.